¡España! 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 Me siento súper feliz. España ha jugado súper bien. Se merece ganar. Fue haberme marcado cuatro goles. Muy bien. Súper orgullosa de mi país. ¡Viva España! ¡España! ¡Vamos La Roja! El comienzo del partido estuvo cerrado. España siempre tuvo dominio de la bola. Súper posesión. Estuvimos muy mal esos dos primeros goles. Fue un lucky pero luego retomamos y España pudo recobrar esos dos a pesar de que Netherland estaba haciendo mucha presión y mucha defensa en el segundo tiempo. Así que estamos muy contentos que ganó España.